ANGELINA Y LA LIMPIEZA DE PRIMAVERA Soy Angelina, balerina. Y casi es el primer día de primavera, pero nunca se sabe. Está nublado. Hay mucho viento y frío afuera. Parece que el invierno nunca va a terminar. Ni me lo digas, Angelina. Yo no puedo jugar béisbol si hay nieve en el campo. Mamá me compró una chaqueta de primavera. Pero no puedo usarla con este clima. Y yo ya me cansé de ver ramas secas. ¿Cuándo vamos a ver las hojas y las flores? Quisiera hacer algo para que llegara la primavera. Pero no podemos hacerlo. ¿Y quién dice que no? ¿De qué estás hablando, Angelina? No podemos adelantar la primavera allá afuera. Pero tal vez podemos adelantarla aquí, adentro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vengan, les mostraré. Podemos escuchar música llamada primavera de las cuatro estaciones. Es de Vivaldi. La primera parte se llama alegro. Alegro significa rápido y brillante, como una marcha. Esos violines no hacen parecer que la primavera ya está cerca. Luego, la música se apresura, casi como un río cuando se derrita el hielo. O, como las aves, regresando a casa después del invierno. ¡Ya siento la primavera! Pues yo no. ¡Aquí viene otra tormenta de nieve! Creo que nada puede hacer que llegue la primavera. ¡Esperen! Mi amigo Arash una vez me dijo que en Mausandara, Niran, celebran el Año Nuevo el primer día de primavera. Al final de marzo. ¿Y cómo lo celebran allá? Bueno, una de las cosas que hacen es servir un tazón de nueces para la suerte. ¡Esa es una estupenda idea! Podemos celebrar como lo hacen. Tenemos nueces allá abajo. Tal vez estas nueces tengan suerte. Y hagan que deje de nevar. Tal vez hagan que salga el sol. Y que crezcan las flores. Podría ser nuestro día de suerte. Gracias a Marco. No me agradezcas a mí, sino a mi amigo Arash. ¿Ahora? ¿Crees que las nueces de la suerte servirán? ¡Cadichu! No lo creo. ¡Ay, bueno! Debíamos intentarlo. Enfrentémoslo. El invierno vino para quedarse. No importa qué hagamos. Oigan, ¿saben qué me hace sentir en primavera? ¡El béisbol! ¿Por qué no vamos a jugar? ¿Eh? Pero tú misma nos dijiste que no podemos jugar si hay nieve en el campo. Y podemos jugar adentro. ¡Ay, no! Mamá tiene reglas estrictas sobre jugar con pelotas aquí. No, yo no estoy hablando de béisbol verdadero. Podemos jugar béisbol falso. ¿Ven? ¡Ahora esta es mi bola imaginaria! ¡Y podemos usar bats imaginarios! ¡Como este! Y podemos correr a bases imaginarias. ¡Exacto! ¡Fantastic! Este puede ser nuestro campo imaginario de béisbol. El sofá será primera base. El sillón segunda base. Esta es tercera. Y esta es home. ¡Yo soy lanzador! ¡Yo bateo primero! Angelina, eres de mi equipo. Gracie, tuve el campo trasero. Mejor quítate del camino, porque voy a hacer un run-run. Ah, ¿tú crees, Marco? ¡Corre, Marco! ¡Corre! ¡Sí! Creo que solo llegaste a primera base. Sigo yo. La rápida Angelina ahora está al bat. Creo que va a salir del parque. ¡Tarán! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Vualá! ¡La atrapé! Pero yo llegué a home. Sigue nedando. Pero ya no importa, porque me estoy divirtiendo. También yo. ¡Mua! ¡Oh, sí! ¿Qué otra cosa de primavera hacemos? Podemos decorar algunos huevos. Lo hacemos en primavera infancia, de donde yo soy. Aquí también lo hacemos. En Pascua. Mi amigo Pavel dice que en Mauskú, Rusia, tenían huevos decorados antes de que fuera Pascua. ¿Realmente, Marco? Sí. Es para celebrar cómo es que el mundo vuelve a la vida en primavera. ¡Guau! Veo que conoces a muchos amigos de lugares muy diferentes. ¿Y en la ciudad de Mauskú, en México? Dejan hueco el cascarón, lo llenan de confeti y los rompen en la cabeza de amigos para sorprenderlos. Yo no quiero que nadie me rompa un huevo en la cabeza. Bueno, ¿qué te parece si pintamos unos huevos cocidos? Creo que hay algunos en la cocina. ¡Miren el mío! ¡Dos tonos! ¡Oh, Tarrayoli! El mío también se ve increíble, ¿no? ¡A rayas! ¡Y brillante! Yo hago un doble trabajo. Cuidado, Marco. Yo no decidía de qué color quería el mío, así que los usé todos. ¡Oh, oh! ¡Ay, no! Voy por una toalla de papel. Angelina, ¿te encuentras bien? ¡Qué desastre! Será mejor que limpiemos antes de que mamá venga. ¿Angelina? ¿Pero qué es lo que está sucediendo aquí? Lo siento mucho, mamá. ¡Fue un terrible accidente! Tratamos de sentir que ya es primavera, haciendo cosas de primavera. ¡Ajá! Eso explica los huevos. ¡Y fingíamos que jugábamos béisbol! Sí, y comimos nueces de la suerte como en Irán. Y escuchamos primavera de Vivaldi. Pero lo único que hicimos fue un desastre. Un sol radiante en el cielo veo brillar. Las aves cantan ya. Todo florece y me gusta así. La primavera ya está aquí. A veces creo que la nieve eterna es y que el sol ya no veré después. ¿Dónde estarán las hojas que aquí van jugar de ese otra vez? El escuchar, aves cantar, no sé si es solo un sueño irreal. Más ya vendrá y muy feliz me hará la época primaveral. Es difícil estar encerrados por el clima. Pero la primavera está muy lejos. Sí, lo sé. Tú lo has dicho. ¡Sacamón! Tenemos fiebre de primavera. Sé cómo pueden limpiar este desastre y sentir que es primavera al mismo tiempo. ¿En serio? ¿Cómo es eso? ¡Limpieza de primavera! ¡Vamos a oír a Vivaldi! Así nuestra limpieza hará sentir la primavera. Vivaldi! ¡Vamos a oír a Vivaldi! ¡Vamos a vay a Vivaldi! Bueno, debo decir... Esta cocina está limpia y fresca como la primavera. Ese azulejo también lo ve así. Un azulejo. Es una señal de primavera, ¿no? Absoluta y definitivamente. Creo que no importa si es gris y nublado o a fuego. Nos divertimos haciendo cosas de primavera. La primavera está en el aire y ya puedo sentirla. Angelina y el show de arte Soy Angelina, balerina. Y me encanta usar mi imaginación. En especial cuando pienso en rosa. Gracias, niños. Ahora tengo un importante anuncio. Este viernes, la Academia Camembert va a tener un show de arte. ¿Un show de arte? ¿Será un show donde cantas y bailas? No exactamente, Gracie. Un show de arte es una demostración de diferentes clases de dibujos. Pinturas, escultura, hasta joyería. ¡Ulalá! Yo fui a un show de arte en la ciudad Neochis. Y también había músicos ahí. Sí, el arte y la música van de la mano como queso y galletas. Ahora, para el show, cada uno de ustedes hará un proyecto. ¡Estupendo! ¡Todos vamos a ser artistas! ¡Voy a hacer una escultura de queso rosa muy grande! Vas a necesitar mucho queso. Tal vez deberías esculpir algo un poco más pequeño, Angelina. Y menos oloroso. Quiero que todos vean. ¡Guau! Esta es una pintura de Cheddar de Gah. Un artista muy famoso. ¿A Cheddar de Gah le gustaba bailar? No era un bailarín. Pero de Gah usaba el baile como inspiración para su trabajo. ¿Entonces pintaba a las bailarinas en la vida real? Ajá. Observaba a las bailarinas en la clase de ballet y creaba pinturas hermosas. Porque las bailarinas son muy bellas. ¡True belle! A mí me encantaría ser una pintora como Cheddar de Gah. Es una fabulosa idea, Vicky. ¿Entonces sí podría? Claro. El arte requiere de práctica, igual que el ballet. Pero si usas tu imaginación, el cielo es el límite. ¿Significa que todo puede ser rosa? Hasta el cielo. El arte puede ser todo lo que quieres que sea. Ah, solo recuerden ser creativos y divertirse. Yo prometo utilizar mi imaginación. Y yo prometo divertirme muchísimo. Desearías bailar en este hermoso salón. Ya cada pareja está en posición. Así sí ves que aquí, al cantar la canción, puede hacer lo que tú quieras con imaginación. Me imagino un capitán con mi barco en el mar. Donde cada aventura es genial. Ser prima, balerina, ese es mi único ideal. Amo en el césped estar y el cielo mirar. Dando forma a las nubes al verlas flotar. Un día pintora, espía otra ocasión. Y de pronto un piloto volando mi avión. Así ves que aquí, al cantar la canción, puede hacer lo que tú quieras con imaginación. Voy a hacer una pintura de bailarinas de ballet igual que Cheddar de Gah. Así que necesito bailarinas que posen para mi pintura. ¿Dónde podré encontrarlas? Conozco una bailarina que te serviría. Yo también conozco una. El Museo Ratopolitano orgullosamente exhibe su obra maestra más nueva. El Angelina. 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 Ahora, las dos tienen que quedarse muy quietas. No hay problema. De acuerdo. No es tan fácil como parece. Oh, oh. Mis modelos tienen mucha risa y cosquillas. Guau, Vicky, eres una verdadera artista. Mis Mimi me dio lo que necesitaba. Este es un caballete. Sostiene el lienzo. Y esta es la parte más importante. La pintura. ¿Seguro que tienes suficiente rosa? Sí. Ahora, posen así. Tandu. Tandu es muy fácil. Pero es tan hermoso. ¿Qué tal si mejor hago un árabes que en su lugar? Y yo haré un pasé. No, yo no creo que sea muy buena idea. ¿Por qué? Podrías cansarte. Descuida. Podemos mantener estas poses para siempre, ¿no, Gracie? Claro. ¿Qué tal si mejor hago? Está listo. Vaya, vaya, Marco. ¿Qué tenemos aquí? Mi proyecto para el show de arte. Siempre he querido un contrabajo azul. Parece que tu trabajo también ha inspirado tu música. Sí, una canción azul es excelente. Creo que nuestro show de arte necesita un poco de música. ¿Puedes tocar esa canción en un contrabajo? Claro que sí. Sí. ¿Crees que Vicky ya esté por terminar? Espero. Ya siento que mis brazos se van a desprender. Tal vez no se dé cuenta si descansamos un poco. Uno, dos, tres, ya. Ahora yo siento que mis piernas se van a desprender. Y mi estómago está tan vacío. Hoy hay panecillos de parmesano para el almuerzo. No me lo recuerdes. Ahoja mi pieza, Doc, mesión. Tengo tanta suerte de tener a las mejores bailarinas de Camembert en mi pintura. Tal vez ella tiene su acta. Pero yo no. Lo sé. Pero tengo una idea. Al menos yo creí que sí era buena idea. ¿Se encuentran bien? Sí. Ups. Ay, no. Creo que le pinté tres brazos a Angelina. Y, Gracie, tus orejas están flotando. Cielos, ¿no puedes borrarlo? No puedes borrar una pintura. Pero no tengo tres brazos. Así es como se veía mientras te movías. Puedo arreglarlo. Espero. ¿Qué es eso? No sé. Pero suena hermoso. Parece que perdí a mis modelos. Marco, me encanta esa música. Claro, es perfecta para bailar. Pero no es perfecta para pintar. Al fin, terminé. ¡Excelente, Vicky! ¡Fantástico! ¿Podemos verlo ya? Por favor. Todavía no vean. Debe secarse. Ahora vuelvo. Voy a limpiar los pinceles. ¡Lo logramos! ¡Estamos en una pintura! ¡Magnifique! ¡Mashto! Esta no es una pintura muy bonita, ¿o sí? Ahoga, se ve terrible. ¡Ay, no! ¡Mi pintura! ¡Ay! ¡Ay, Vicky! Realmente estamos muy arrepentidos. Estábamos bailando y nos emocionamos demasiado. Fue un accidente. Creo que tendré que volver a hacer la pintura. Pero el show de arte es mañana. ¡Ay, Vicky! ¿Podemos ayudar? Descuida, Angelina. Se me va a ocurrir algo. De alguna forma. ¡Bravo! Acabo de ver todos los proyectos que han traído. Son excelentes, niñas. Esculpir queso fue mucho más difícil de lo que pensé. El mío tampoco fue sencillo. Pero el acto es divertido. Tal vez no lo sea tanto para mí. Para Vicky. ¿Crees que hizo un nuevo proyecto? Ay, debimos haber tenido cuidado. Angelina, Gracie. Vengan, tengo que mostrarles algo. ¡Guau! ¡Vicky! ¡Es absoluta y definitivamente estupendo! ¡Oh, la, la! ¿Y cómo lo hiciste? Bueno, es parecido a cuando ves formas en las nubes. Estaba volteando el lienzo y de pronto la vi ahí. ¡Voilá! ¡Exacto! ¡Brillante, Vicky! En verdad utilizaste tu imaginación y mucha pintura rosa. Angelina y el bailatón. Soy Angelina, balerina. Y me encanta bailar, claro está. Pero también me encanta ayudar al mundo. Oye, Angelina, no sabía que estabas interesada en el periódico. Ni siquiera sabía que podías leerlo. Me gustan las noticias. Pero hoy necesito el periódico para algo más. Algo muy importante. Esta es la Semana Verde en Kamenberg. Y estamos reciclando. ¿En bicicleta? ¿No necesitas casco? No hablo de bicicletas, Polly. Sino de reciclado. Significa rehusar las cosas en una nueva forma que ayude a la tierra. Es una gran idea. El papel viene de los árboles. Lo que reciclamos sirve para hacer papel nuevo. Y así no tenemos que cortar árboles. ¡Súper! Ya no desperdiciamos papel. Desde ahora vamos a mostrarle a la tierra respeto. Recicla mi papel, Angelina. Yo respeto la tierra. Gracias, Polly. La tierra te lo agradece. Adiós, Angelina. Adiós. Adiós. ¡Guau, Gracie! Tienes muchos papeles ahí. Oh, ¿son de la oficina de mi mamá? Creí que solo podías reciclar periódico. No, no. Casi todo el papel se puede reciclar. ¡Vean! ¡Está las cajas en señal! ¡Sí! 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 Buenos días, niños. Veo que han estado trabajando duro recolectando papel para reciclar. Por supuesto, Miss Minnie. Y este año vamos a trabajar duro. Ya tienen edad para ayudar a recaudar fondos. ¡Asombroso! El Club de la Tierra en Chipping Cheddar quiere plantar 100 árboles nuevos en toda la ciudad este año. Recaudaremos dinero para ayudar. Quisiera poder recaudar dinero bailando. De hecho, sí puedes. ¿Miss Minnie, realmente? Sí, realmente. Vamos a tener un bailatón. ¿Y qué es un bailatón? Las personas hacen promesas para hacer donaciones cada hora de baile. A veces hasta llegan a bailar toda la noche. Suena muy bueno para ser cierto. Angelina Valerina ha estado bailando 40 días y 40 noches. Solo se detiene a veces por un pedazo de queso. O una siesta de cinco minutos. Ahora va a aceptar el gran premio por salvar a nuestro mundo bailando. ¡Bravo, Angelina! ¡Bravo, Angelina! ¡Bravo, Angelina! ¡Bravo, Angelina! Angelina, Angelina, no te quedarás despierta toda la noche. Pero necesitas un permiso para dormir hasta tarde por la causa. Creo que nuestra causa necesita un DJ. Pero tú eres un AC, no un DJ. DJ significa disc jockey. Seleccionan y tocan música en la radio y en las fiestas. Voy a hacer hip hop sin parar porque la noche es el momento perfecto. ¡Ja, ja! ¡Bravo, Angelina! ¡Guau! Mira las promesas que hemos recolectado. Esperemos que la señora Thimbo nos dé una donación estupenda. Esta es una encantadora idea. Por favor, acepten mi promesa. ¡Guau, señora Thimbo! ¡Usted es muy generosa! ¡Un millón de gracias! Es una muy buena causa. Y tal vez hasta me una a su baile, niños. Y si me dejan bailar con ustedes, voy a duplicar mi donación. ¡Ah! ¡Excelente, señora Thimbo! Esta es una canción que tocaré. ¡Ay, cielos! No creo que pueda entender esto. Después de todo, creo que no voy a estar en este bailatón. ¿Significa que no va a bailar con nosotros? ¿Y no tendremos su donación doble? Yo creo que no. Lo siento tanto, niños. Oigan, estaba pensando en una cosa. Debe haber una forma para que la señora Thimbo baile con nosotros. ¡Esperen! ¡Ya sé! Señora Thimbo, ¿hay alguna otra clase de música que quisiera bailar? Bueno, querida. A decir verdad, no puedo resistir la música Motown. ¿Motown? Motown, la música que se originó en Detroit, Mousigan. Y vaya, era una música grandiosa. Los músicos de Motown bailaban mientras cantaban. Y sus movimientos se sincronizaban. De hecho, aquí tengo música Motown. Ya decidí, señora Thimbo. ¡Habrá música Motown! Veamos. Si un granjero tiene una docena de huevos y su gallina pone tres huevos más, Entonces, ¿cuántos huevos se él va a...? ¡Gracie! ¿Qué estás haciendo? ¿No debemos desperdiciar el papel? La tierra es nuestra amiga Angelina. Pero esa era mi tarea de matemáticas. Upsi. ¡Gracie! ¡Gracie! Avísame cuando estés lista para reciclar tu tarea. ¡Oh, oh! Gracie se ha vuelto una maniática del reciclado. Eso me recuerda que traje una revista para reciclar. Mira todas las promesas que recolectamos. ¡Guau! ¡Esto es estupendo! ¡Gracias! ¡Gracias! Última llamada para la coleta de reciclaje. ¿Alguien ha traído más papel? ¡Ah, sí! ¡Lo olvidé! Traje la revista Gourmouse de mis padres. No la vi en el cesto de las hojas. Debí haberla dejado en alguna parte del salón. De acuerdo. Voy a buscarla. ¡Aquí está! Fíjate, Polly. Ahora mueve los brazos como si nadaras. ¡Estoy nadando, nadando! ¡Bien hecho, Polly! Ese baile se llama Swim. A mis padres les gustaba bailar el Swim. Pero yo prefería el Twist. Y el Fru. ¡Es fantástico que bailes con nosotros esta noche! ¡Oh, sí! Estos bailes no tienen edad, Angelina. Los hacemos en las bodas y en las fiestas, aun cuando son viejos. ¡Pero ahora tú eres viejo! ¡Oh, no es cierto! Estos bailes nos mantienen jóvenes. Es momento para el primer bailatón de la Academia Camembert. Nuestro primer número, la canción Mouseling. Es la novedad. Trae tus zapatos para bailar. Si feliz deseas estar. En el piso siempre muévete sin cesar. La vuelta, Mouseling, ¡da! La vuelta, Mouseling, ¡da! La vuelta, Mouseling, ¡da! La vuelta, Mouseling, ¡da! Cada niña y niño ya. La vuelta, Mouseling, ¡da! La vuelta, Mouseling, ¡da! Es hora de terminar el show. Tengo que decir que parece que nuestro bailatón ha sido un gran éxito. Ahora ese momento ha llegado. Angelina, ¿vas a anunciar los resultados de la recaudación? Sí, ¿y la hoja de donación? En el escritorio de Miss Mimi. Vamos, Alice, debemos ir por ella. ¡Oh, oh! ¿Y la hoja de donación? No lo sé. ¡Ey, si no encontramos la hoja de donación! Ahora no podemos saber quién donó qué cosa. Tendremos que continuar con el baile mientras regresas a revisar. Si no encontramos la hoja, todo mundo bailó esta noche por nada. ¡No importa lo que te pones, solo lo que te pones. ¿Qué sucede? Perdimos la hoja de donación. Aquí es donde Acey dijo que había dejado la hoja, pero no está. Yo no la vi cuando reciclé tu revista, Angelina. ¿Mi revista? Espera un minuto. Ajá. ¡Racy, reciclar es grandioso, pero... ¡Lo sé! Pero tengo que ver lo que estoy reciclando. Si eres un poco más cuidadosa, la Tierra todavía te va a querer. Acey, creo que tenemos bailarines dormilones. Es hora de terminar el bailatón. Pero... Pero claro, Miss Mimi. Ese ha sido nuestro último baile. Ahora tenemos un importante anuncio. Los niños de Chipping Cheddar hemos recaudado más de 50 donaciones. Ahora el Club de la Tierra Chipping Cheddar podrá plantar muchos árboles nuevos. Además, Jessica, papel ha podido salvar a muchos, muchos más árboles. Y desde ahora, todos vamos a reciclar en casa. Buenas noches, Angelina. Excelentes noches, ¿no? Cualquier noche donde bailes y ayudes a la Tierra es la mejor noche de todas. ¡Gracias! Hola, soy Angelina, balerina. Y hoy estoy muy emocionada. Los padres de Gracie se van a ir unos días. Y ella se va a quedar en mi casa. Así que recuerden, cuando hagan una pirueta, deben fijar sus ojos en una cosa. Como la puerta. Y cuando hagan el giro, miran la puerta todo el tiempo que puedan. Giran la cabeza y vuelven a mirarla. Así es como pueden girar, y girar, y girar. Así no van a marearse. Inténtenlo ustedes. ¡Oh! 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 ¡Ay! Es más difícil de lo que parece. ¡Oh! Veo que voy a tener que practicar mucho. ¡Ah! La clase ya terminó. ¡Buen trabajo! Nos vemos hasta mañana, niños. Estaba ansiosa de que llegara Gracie. Quería que todo fuera perfecto. ¡Listo! ¡Ya llegó! ¡Yo abro! ¡Gracie! ¡Adelante! Déjame llevar tu maleta. ¡Ay! ¿De acuerdo? Se mostraré dónde vas a dormir. ¡Oh! ¡Buen choo, señora Mausling! ¡Hola, Gracie! Nuestra habitación. Y aquí es donde vas a dormir tú. Y este es tu propio cajón, donde guardarás tus cosas. ¡Mexi, Angelina! ¿Quién es él? Es Mausie, mi juguete favorito. Y este es mi libro para dormir. El Hada y la Ratoncella. Estoy ansiosa por averiguar si el Hada es rescatada de este terrible dragón. ¡Uh! Se acompaña a ese cuarto. Será muy divertido. ¿Te puedo mostrar cómo hacer mi malteada especial? ¡Sí! ¡Sí! Es muy divertido. Me alegra tanto que te quedes aquí. Buenas noches, Angelina. Buenas noches, Gracie. Buenas noches, Caja Musical. Buenas noches, Libros. Buenas noches, Luna. Gracie, ¿con quién estás hablando? Con todo lo que veo aquí. Me gusta despedirme de todo lo que veo. Buenas noches, Mausie. Buenas noches, Ventana. Buenas noches, Puajita. Gracie, estoy tratando de leer. Lo siento. Buenas noches, Fotos. Buenas noches, Lampagán. Gracie, todavía te escucho. No, descuida. Ya terminé. Es hora de apagar la luz, niñas. Las veo en la mañana. Pero aún no puedo leer el Hada y la Ratoncella. No importa, Angelina. Podrás leerlo mañana. De acuerdo. Buenas noches. Estaba empezando a creer que compartir habitación no era tan buena idea. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracie, ¿qué crees que estás haciendo? Tocando la armónica. Te aseguro que es más difícil de lo que parece. Pero, ¿por qué lo estás haciendo tan temprano, Gracie? Es que tengo que practicar dos veces al día. ¿No sabías que puedes soplar como en algunos otros instrumentos, pero puedes inhalar también y escuchar sonidos diferentes? Ah, pero Gracie, me gusta despertar en silencio. Y miga, puedo hacer que haga un sonido tambaleante si muevo los dedos mientras la toco. Es algo que llaman viva rato. Y demasiado ruido por la mañana hace que me duelan los oídos. ¡Vuala! Tengo mi bolsa lista para la escuela. Voy a preparar la mía. ¡Qué extraño! ¿Creí que mi libro de inglés estaba aquí? Aquí está, Angelina. Organicé tus libros por color. Será mucho más sencillo encontrarlos. ¡Ahora están revueltos! Solo estaba tratando de ayudarte, Angelina. ¡Angelina! ¡Gracie! ¡El desayuno! ¡Genial! ¡Vamos, Angelina! ¡Ahora bajo! En cuanto encuentre mis libros de la escuela. Primero no pude leer mi historia. Luego, Gracie me despertó muy temprano. Después no podía encontrar mis libros y bajé tarde a desayunar. Espero que Gracie ya no mueva otra cosa en la casa. ¡Ahora! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ay! ¡Gracie! ¿Qué estás haciendo? Estoy practicando mi baile de picota. ¡Vamos, Angelina! ¡Vamos a bailar juntas como picota! ¡No! Necesito practicar mis tiruetas ahora. ¡Oh! ¡Auch! ¡Pero ahora no hay suficiente espacio! ¿Por qué tenías que mover todo? ¡Que guiag e guiag las cosas como en un barco picota! ¡Ah! De acuerdo. Creo que puedo practicar en ese rincón. Ahora, voy a fijar los ojos en esa percha. ¡Y vuelta! ¡Oh! 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 ¿Olvidaste que tienes que fijar los ojos en algo, Angelina? ¡No, Gracie! ¡No lo olvidé! ¡Fijé mis ojos en la percha y tú la moviste! ¡Pero necesitaba un mástil para mi barco picota! ¡Pues no puedo fijar mis ojos en algo que se mueve! ¡Hmm! ¡Si eso que hagas, Angelina, refunfuñona, ya no volveré a moverlo! No hay bastante espacio y no me puedo explayar. Si quiero girar, te puedo golpear. No hay bastante espacio, no puedo encontrar lugar. Si un salto doy, hasta un golpe te doy. No es fácil que encontremos lugar para bailar. Mas si de acuerdo estamos, lo vamos a lograr. A la izquierda me voy, yo a la derecha. A donde sea que estoy, tropezaré. No, no hay bastante espacio, no hay sitio si queremos saltar, girar. ¿Por dónde empezar? No es fácil que encontremos lugar para bailar. Mas si de acuerdo estamos, lo vamos a lograr. No, no es fácil que encontremos lugar para bailar. Mas si de acuerdo estamos, lo vamos a lograr. ¡Oh! ¡Gracie, Angelina! Es hora de que se preparen para dormir. ¡Genial! Tenemos que prepararnos para dormir y yo no he practicado nada. Pues yo tampoco practiqué. Buenas noches, caja musical. Buenas noches, Leiburgos. Buenas noches, Luna. Buenas noches. ¡Otra vez no! Intento leer, Gracie. Pero Angelina, lo hago cada noche. ¿Qué? Gracie, quiero averiguar si por fin es rescatada helada del cuento. Y tú estás arruinando mi hora de leer. Bueno, si eso sientes, Angelina, tendré que irme a otro lado. No estás siendo amable. Quisiera poder regresar a mi casa. Ahora tengo mi habitación para mí. Pero es demasiado silenciosa. La música de la armónica es agradable. Y la verdad me encanta dibujar con Gracie. Tal vez no he sido muy buena amiga. Ay, Mousy. Debí haber recordado que es mi invitada. Y probablemente extraña a sus padres. Escuché que estabas tocando la armónica. ¿Te importa si vengo a escucharte? Claro que no, Angelina. Lamento haber sido una amiga tan gruñona. Yo lamento haber arruinado tu lectura. Tal vez podríamos leer tu libro juntas. Yo tengo una idea mejor. Vamos a hacer el baile pirata solo una vez antes de dormir. ¡Wii! Arr, Gracie. Creo que eres un excelente oficial de Marina. Gracias por ver el video.